Muy bien, buenas tardes a todos. Sed bienvenidos a esta conferencia, la última del ciclo de conferencias que organiza el Secretariado de Espiritualidad de nuestra diócesis de Valencia. Hoy trataremos sobre orar la palabra a la escucha de la palabra con Alexio Divina, que la realizará don Rafael Placa Latayuz, el secretario del Secretariado de Espiritualidad. Vamos a comenzar, como lo hacemos siempre, orando, pidiendo al Señor que nos dé fuerza en nuestra fe. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Podéis seguir la oración del Magnificat en la pantalla. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pasamos a la presentación de don Rafael. Bien, presentar a don Rafael, siendo tan conocido, pues siempre estimado y agradecido por su trabajo, por su constancia, por hacer grandes obras sin que se note, ¿no? Pues él se dedica ahora a estar detrás para que otros puedan estar delante. Y siempre, a mí me gusta mucho como San José, ¿eh? Como San José. ¿Cuál fue el testimonio y el legado de San José? Pues estar detrás de Jesús y de María. Pues Rafael siempre está detrás, pero ¿quién estaría delante si no estuviera Rafael detrás? Bien, Rafael Placa Latayud nació en Albaida el 27 de octubre de 1951. Estudió bachillerato en el recién creado Instituto José Segreyes de Albaida. Y después de estudiar el bachillerato, ingresó en el Seminario de Valencia. Estudió filosofía y teología en esa querida, llamada Facultad de Teología, San Vicente Ferrer. Fue herejida por don José María García Leiguera, que es venerable. Esperemos que pronto sea beato. Bien, fue ordenado sacerdote en Albaida el 20 de junio de 1976. Sus tareas pastorales han sido párroco de Gallanes y Alcocer de Planes, de 1976 a 1978. Vicario en San Bartolomé de Godella, 1978-1979. Secretario de la Delegación de Enseñanza del Arzobispo de Valencia, 1978-1987. Ha escrito a la parroquia de San Prudencio de Valencia y profesor de religión desde 1980 hasta el 2006. Párroco de Nuestra Señora de Montserrat de Valencia durante seis años. Y el 19 de octubre del año 1997, don Agustín consagra la nueva parroquia de Montserrat, que creo que se la concedieron a usted. ¿Qué tal, Rafael? Bien, en septiembre de 2011 fue nombrado secretario de la Comisión de Espiritualidad del Arzobispo de Valencia, 2011 hasta 2017, y confesor de la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. Cofundador de la Sociedad Civil Sacra Virginitas, 20 de agosto de 2002, y de la Asociación Pública de Fieles Ad Virginitatem Sacra Promovendam, del 1 de febrero de 2005. Es presidente de esta asociación pública y director del boletín Camino de Betania, que también lo hacemos boletín de nuestro secretario de espiritualidad. Bien, pues, persona conocida por todos y estimada, tiene la palabra. Buenas tardes. Voy a intentar hacer una síntesis de lo que es la lección divina. Tienen el esquema. Empezamos, como corresponde a este año del jubilar, con la figura de María. Y el texto, el conocido, dice, Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores le decían. Y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y esta expresión aplicada a María, que conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, diríamos que es la clave de la lección divina. Por esa razón, pues, empezamos la reflexión sobre la lección divina contemplando a María, que sería el punto uno del esquema que tiene. El Papa Francisco, comentando el pasaje evangélico de Lucas 2, 16, 21, dice, Ocho días atrás, resonó el anuncio angélico, Gloria a Dios y paz a los hombres. Hoy lo acogemos nuevamente de la Madre de Jesús, que custodiaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, para hacer de esto nuestro empeño en el curso del año que se abre. El Espíritu Santo actúe en los corazones, derrite lo que está cerrado, y las durezas que nos conceda volvernos tiernos delante de la debilidad del niño Jesús. La paz, de hecho, necesita de la fuerza de la mansedumbre, la fuerza no violenta de la verdad y del amor. En las manos de María, Madre del Redentor, ponemos con confianza filial todas nuestras esperanzas. Y continúa la reflexión del Papa, que no voy a leer, porque ahora después les entregarán la conferencia. ¿Dónde nos fundamentamos para esta reflexión sobre la lección divina? En nuestra reflexión partimos de la exhortación apostólica post-sinodal Verbum Domini, que es un documento realizado por el Papa Benedicto XVI, que reúne las propuestas de la XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, celebrado en octubre del 2008 con el lema La Palabra de Dios en la Vida y Misión de la Iglesia. Fue firmada este documento, esta exhortación, el 30 de septiembre del año 2010. Bueno, ya sabemos lo que es una asamblea. En estos momentos, pues, la Iglesia está que también dentro de una asamblea sinodal sobre la sinodalidad. Después, cuando acabemos, pues, rezaremos un Ave María, uniéndonos a que hoy a las siete en la Basílica el señor arzobispo, pues, también hace un rezo por esta asamblea sinodal. Nosotros, de la asamblea Verbum Domini, nos fijaremos en dos números, el 86 y el 87. Dice el sínodo ha vuelto a insistir más de una vez en la exigencia de un acercamiento orante al texto sagrado como factor fundamental de la vida espiritual de todo creyente en los diferentes ministerios y estados de vida con particular referencia a la lección divina. En el 87, dice, en los documentos que han preparado y acompañado el sínodo se ha hablado de muchos métodos para acercarse a las sagradas escrituras con fruto y en la fe. Sin embargo, se ha prestado una mayor atención a la lección divina que es verdaderamente capaz de abrir al fiel no sólo el tesoro de la palabra de Dios, sino también de crear el encuentro con Cristo, palabra divina y viviente. Y esto es muy importante cuando dice capaz de abrir al fiel porque esto pues da pie a lo que hoy en día está ya ocurriendo que la lección divina sale de los monasterios, sale de donde en su momento surgió para ser un método de acercamiento a la palabra de Dios para todo el conjunto de la Iglesia. Es verdad, como veremos que después, que la lección divina pues cuesta un poco, cuesta un poco, pero esa abertura a todo el conjunto de la Iglesia pues es muy importante. San Pablo, en la Carta a los Romanos, dice no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. En efecto, la contemplación tiende a crear en nosotros una visión sapiencial, según Dios, de la realidad y a formar en nosotros la mente de Cristo. La palabra de Dios se presenta aquí como criterio de discernimiento. Es viva y eficaz, más tajante que la espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, conyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Conviene recordar, además, que la lección divina no termina su proceso hasta que no se llega a la acción, accio, que mueve la vida del creyente a convertirse en don para los demás por la caridad. Encontramos sintetizadas y resumidas estas fases de manera sublime en la figura de la Madre de Dios, modelo para todos los fieles, de acogida dócil de la divina palabra. Ella conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Sabía encontrar el lazo profundo que une en la gran designio de Dios acontecimientos, acciones y detalles aparentemente desunidos. Esto, pues, que lo pueden encontrar ampliado en la conferencia que después les entregarán y también en el conjunto de esta exhortación apostólica por sinodal verbum domini del 30 de septiembre del 2010, como ya hemos dicho antes. ¿Qué es la lección divina? Es un método, es un modo de orar cuyo objetivo es verse como Dios nos ve y quererse como Él nos quiere. Es un procedimiento sapiencial, nace de la experiencia de quienes dedicaron la vida a escuchar a Dios. Pone la palabra de Dios el criterio para la propia comprensión de la vida. Intenta que Dios nos diga quiénes somos para Él y qué es lo que quiere de nosotros. La lectura divina es definida como lectura espiritual, lectura divina, lectura orante o incluso lectura meditativa de la palabra. Sin embargo, se trata de un ejercicio de una lectura personal que se transforma en oración. No se trata de un método o una fórmula, es una forma de tomar conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, una forma de llegar a un encuentro personal de tú a tú con Dios. Es una lectura reposada y meditada de la palabra de Dios en la intimidad, en el silencio, en el acogimiento de la presencia de Dios, Padre misericordioso. En la escucha a Jesucristo, Verbo encarnado, y el descanso de la contemplación por medio del Espíritu Santo don de amor. La lectura divina nace en un ambiente judío. Ya los rabinos judíos decían que mediante la lectura, la meditación y la oración, el ser humano podía asimilar la Torah, es decir, la palabra, la presencia de Dios en la creación. Este método de lectura judío que contiene los elementos esenciales de la lectura divina fue heredado por el cristianismo tal como se puede apreciar en algunos textos del Nuevo Testamento. Dice así el autor de la Carta a los Romanos. En efecto, todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. La lectura divina tiene un trazado histórico peculiar y propio. Hay un artículo que reseño aquí yo de Nuria Calduc Benajes, la lectura orante o creyente de la Sagrada Escritura, la pueden encontrar en la página web que indico en la conferencia. Bueno, pues ella hace una síntesis de las opiniones, de las actitudes que referente a la lectura divina de una serie de santos padres. Por ejemplo, San Agustín, en una carta a Antonino, esposo y padre de familia, le aconseja que su esposa continúe su camino espiritual con el alimento de la lectura divina y que su hijo crezca según los saludables preceptos del Señor. Casiano merece una atención especial por haber sido el depositario de la tradición de los padres orientales y de haberla comunicado en lo que se refiere a la lectura divina, a Occidente. Sus reflexiones sobre la lectura divina van dirigidas especialmente a los monjes con el objetivo de mejorar continuamente la vida monástica. He aquí un fragmento muy significativo. Dice, el monje se entrega asiduamente a la lectura. Es este el camino más corto para encontrar a Dios. La meditación de un solo versículo de la Biblia permite cruzar todas las fronteras de lo visible, dedicarle con todo empeño a la sacra lección hasta que la meditación asidua haya impregnado tu mente y te haya formado, por decirlo así, a su imagen. Te hará como un arca de la alianza que encierra en sí las dos tablas de piedra, es decir, la firmeza de uno y otro testamento. Te hará además como urna de oro símbolo de una memoria pura y sin mancha que conserva para siempre el tesoro escondido del maná, es decir, la eterna y celestial dulzura de los significados espirituales y del pan de los ángeles. Para eso, debemos aprender cuidadosamente de memoria los libros de la Sagrada Escritura y repetirlos de memoria. Y, de hecho, en la lectura divina, pues una de las cosas que se hacen es, del texto sobre el que se reflexiona, pues coger alguna frase y el memorizarla. Aquí, pues, él continúa reflexionando. Hay una figura que además a veces pues se resalta mucho que es un monje cartujo del siglo XII, Guigo, quien nos describió en qué nos ayudaría este proceso con estas palabras. Cierto día, durante el trabajo, al reflexionar sobre la actividad del espíritu humano, de repente, se presentó a mi mente a la escalera de los cuatro peldaños espirituales. La lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Es esa la escalera por la cual los monjes suben hasta el cielo. Es cierto que la escalera tiene pocos elpeldaños, pero es de una altura tan inmensa y tan increíble que al tiempo que su extremo inferior se apoya en la tierra, la parte superior penetra en las nubes e investiga los secretos del cielo. Después, en la Edad Media, el método de la lectura divina vivirá un periodo de oscuridad, quedando relegado prácticamente a las comunidades monásticas. La lectura orante de la palabra será sustituida por otras prácticas de carácter más intelectual o devocional, introspectivo y psicológico. El exilio de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia y de los creyentes iniciado hacia finales del siglo XII y comienzos del XIII en la época de Inocencio III duró muchos siglos, prácticamente hasta la entrada ya siglo XX y aquí pues lógicamente el concilio Vaticano II valoró y dio muchas puertas y ventanas abiertas a la palabra de Dios. Sin olvidar la importancia de la encíclica Providentísimos de Dios de Dios de León XII y la divino aflante espíritu de Pío XII del concilio Vaticano II de 1963-1965 poniendo el fin al exilio de las Sagradas Escrituras e inaugurando una época gloriosa, una verdadera epifanía de la palabra de Dios que es, a pesar de muchas circunstancias adversas, afortunadamente todavía llega y perdura en nuestros días. El Papa Benedicto XVI valoraba así la lección divina. Si se promueve la práctica de la lección divina con eficacia, estoy convencido de que producirá una nueva primavera espiritual en la Iglesia. Es algo que tiene que tener en cuenta cada cristiano y aplicarse a sí mismo sólo quien escucha la palabra puede convertirse después en discípulo misionero. A los 40 años de la Dei in Verbum, el Papa Benedicto XVI y en el discurso al Congreso Internacional, en el 40 aniversario de la Constitución Conciliar Dei in Verbum, reconoció la importancia que tuvo este documento para una mayor valoración de la palabra de Dios y propuso la lección divina como aquella que conduciría a la renovación profunda y al rejuvenecimiento de la Iglesia. Dice el Papa, dice, en este marco quisiera recordar y recomendar sobre todo la antigua tradición de la lección divina. La lectura ha sido de la Sagrada Escritura acompañada por la oración realiza el coloquio íntimo con el que leyendo se ve, se escucha a Dios que habla y orando se le responde con confiada apertura del corazón. Estoy convencido, dice el Papa, de que si esta práctica se promueve eficazmente, producirá en la Iglesia una nueva primavera espiritual. Por eso, es preciso impulsar y, ulteriormente, como elemento fundamental de la pastoral bíblica, la lección divina, también, mediante la utilización de métodos nuevos adecuados a nuestro tiempo y ponderarlos atentamente. Esto que lo dice el Papa en el discurso al Congreso, como he dicho antes ya, internacional del 40 aniversario de la Constitución Conciliar Dei Verbo. De la lección divina hay que resaltar una cosa que es importantísima, que es la actitud de escucha. Tomamos escucha en un sentido amplio. Incluye ver, oír, sentir, percibir. Atención. Puede servir como el término general que cubre los distintos modos en que la persona se abre para comprender lo que procede del exterior. La escucha en este sentido es una condición previa a la autotrascendencia. Sin ella, la palabra que procede del exterior pasa sin ser huida. La verdad que la mente humana extrae de una visión que la desborda para desapercibida. Pasa desapercibida. El amor que intenta conquistar el corazón queda sin respuesta. ¿Es por esto por lo que los santos han dado tanta importancia al escucha en la oración? ¿Es por esto por lo que la obediencia ha jugado un papel tan influyente en la tradición de las comunidades religiosas? ¿Es por esta razón por la que el buscar consejo ha sido considerado siempre como señal de sabiduría? ¿Es por esto por lo que la palabra hecha carne y la palabra de Dios en las Escrituras son el centro de toda espiritualidad cristiana? ¿Es por esto por lo que la lectura de las Escrituras en la Eucaristía y en la comunión con la palabra misma en su amor de sacrificio y entrega son la fuente y culmen de la más genuina entrega cristiana? Hacemos un breve repaso de la escucha en el Antiguo Testamento. En la Génesis ya el concepto de palabra es el medio con el que Dios inicia e irrumpe en la historia humana. La palabra creadora lleva dentro su propia respuesta inmediata hágase la luz y existió la luz. El tema de la escucha juega un papel vital especialmente en la tradición deuteronomica y profética y a veces se queja con frecuencia de que mientras él habla su pueblo no escucha aquellas expresiones tan fuertes del corazón duro y a la inversa los profetas son eminentemente oyentes escuchan lo que Yahvé tiene que decir y luego hablan en su nombre. Habla señor que tu siervo escucha dice el joven Samuel al empezar su carrera profética. En el Nuevo Testamento la escucha pues es que también un alto valor. San Juan por ejemplo nos revela la escucha como la llave para la vida eterna. Todo el que es de Dios escucha la palabra de Dios. La causa por la que escucháis es porque no sois la causa por la que no escucháis es porque no sois de Dios. Si alguien acepta mi palabra no morirá nunca. En el Evangelio de San Lucas el tema de la escucha está muy explícito. Para San Lucas lo mismo que para todo el Nuevo Testamento Dios toma la iniciativa por medio de su palabra que irrumpe en el mundo como buena noticia. Escucharla es la base indispensable para cualquier respuesta humana a esa palabra. El modelo de María María oyente modelo y ahí pues nos fijamos en esos diálogos del ángel Gabriel con María el diálogo de Simeón que proclama un cántico y un oráculo primero un cántico de alabanza por la salvación que ha llegado para todas las naciones y el segundo una profecía que manifiesta el escándalo de la cruz oyente y proclamador de la voluntad de Dios. Ana es otra figura en presencia de María Jesús mismo que le habla de su relación con su Padre celestial la cual debe prevalecer sobre todo lo demás. Después otra actitud importante en María es la actitud de alerta escucha asombrada pregunta atesora y medita hay una una serie de referencias a historias de discípulos en San Lucas donde resalta esta actitud de la escucha también la escucha importante en la lección divina nos debe llevar siempre a nuestra vida cotidiana y espiritual y en ella es nuclear la espiritualidad la vida espiritual que está siempre como la vida misma en movimiento creciente toda espiritualidad se desarrolla alrededor de la autotrascendencia en un contexto cristiano la espiritualidad conlleva revestirse del Señor Jesucristo regalando la propia vida antes que guardarla y otras frases que implican autotrascendencia el yo ya no es absorbido por la autotrascendencia por el contrario alcanza una realización completa esa es la paradoja cristiana dándose uno se encuentra a sí mismo y en ese sentido el auténtico amor de Dios al prójimo y a uno mismo se juntan distintos autores contemporáneos expresan esto de diferentes maneras es decir el tema de la escucha Bernard Lonergan habla de la autotrascendencia que tiene lugar en la tendencia radical del espíritu humano que suspira por el sentido la verdad el valor y el amor la autenticidad resulta pues de un largo y sostenido ejercicio de la atención la inteligencia la razón y la responsabilidad Karl Rahner un teólogo importante en la época del concilio Vaticano segundo habla él que la persona surge de la total automanifestación de Dios en sus obras básicas Rahner describe la persona humana esencialmente como un oyente que está siempre a la espera de una posible palabra reveladora solo en Jesús autorrevelación de Dios se halla la persona humana totalmente completa en lo más íntimo de la persona humana histórica hay un hambre atormentadora de los otros y del valor absoluto la espiritualidad individual es un modo concreto de expresar esta ansia de lo absoluto Henry Nubin un autor que tiene muchos libros de espiritualidad habla de que solamente puede ser satisfecha la ansia humana con una palabra exterior dicha o encarnada que revela lo que es realmente la humanidad la disposición fundamental de la persona humana para recibir esa palabra o palabras es siempre la escucha el padre Mendizábal supone como actitud básica la escucha cuando dice el señor mismo invitándonos a este nivel de vida que en ese sentido tiene siempre un carácter de diálogo de conversación cuando se refiere digo a este nivel nos propone como modelo ejemplar la vida de Cristo con el padre que sean uno con nosotros como tu padre en mí yo en ti que ellos sean uno con nosotros cuál es el punto de comparación como tu padre en mí yo en ti que ellos sean uno en nosotros en San Juan esa expresión como es comparativa y significa semejanza y participación ese uno no es simplemente la unión naturaleza no sólo la unión de naturaleza también que lo es sino que lleva consigo también la unión de amor de vida íntima o sea que el ejemplo para nosotros es la unión de amor de Cristo con el padre como Cristo en la dependencia del padre así nuestra vida en la dependencia de Cristo vivir de verdad esa comunión con Cristo y con el padre eso es ser cristiano con todas las consecuencias que lleva consigo el tener en nosotros el amor del padre hacia los demás vivir en el espíritu y en verdad vivir en Cristo y en el espíritu santo en esa acción continúa en esa acción continúa del espíritu que hace vida en nosotros la palabra de Cristo y Cristo mismo la referencia de estos autores pues está que pues está ahí Karl Rahner fue un teólogo católico alemán considerado como uno de los más importantes del siglo XX el padre que Luis de Mendizábal que destaca fundamentalmente por su teología del sagrado corazón de Jesús y no digo nada más del padre Mendizábal porque el gran especialista es don Santiago el punto sexto es una reflexión sobre la actualidad de la lección divina como escucha oyente y orante de la palabra a veces demasiadas veces nos confundimos los cristianos al considerarnos el pueblo del libro en realidad los cristianos no somos el pueblo del libro sino el pueblo de la palabra y palabra proclamada y por lo tanto escuchada así señalan los lineamentas del sínodo del año 2008 la novedad de la lección divina en el pueblo de Dios requiere una formación iluminada paciente y continúa entre los presbíteros las personas de vida consagrada y los laicos de tal manera que se lleguen a compartir las experiencias de Dios provocadas por la palabra escuchada la colacio la palabra de Dios debe ser la primera fuente que inspira la vida espiritual de la comunidad en sus aspectos prácticos como los secretos espirituales los retiros las devociones y las experiencias religiosas importante objetivo y criterio de autenticidad es hacer madurar a cada uno en la lectura personal de la palabra en óptima en óptica sapiencial y en vista de un discernimiento cristiano de la realidad de la capacidad de dar cuenta de la propia esperanza y del testimonio cristiano de la santidad esto está en los lineamentas del sínodo del año 2008 el número 25 actualmente el método de la lectura divina está abierto a todo creyente no es del todo fácil pero tampoco imposible de recorrer como todo ejercicio requiere práctica y sobre todo voluntad responsable y fiel escucha era importante que el monaquismo redescubriera esta manera de leer la escritura y de esta manera de hacer teología pero es preciso ir más lejos es preciso reconocer que esta manera de leer la escritura y de hacer teología no tiene nada de específicamente monástico es todo el pueblo de Dios quien debe redescubrirla porque ese fue en una época el modo en que todo el pueblo de Dios leía la escritura y hacía teología falta sin embargo dar un paso más falta superar la fragmentación de la vida del monje y de los demás cristianos demasiadas veces los cristianos vivimos nuestra fe en demasiados capellismos grupos cerrados unos a otros y desde hace cuarenta años no es menos verdad que la actitud presente a propósito de esta realidad no está exenta de peligros después hablaremos pues también de los riesgos que a veces puede tener la lección divina los creyentes en este siglo XXI debemos exponernos sin ningún espíritu crítico a la gracia transformante que el espíritu nos transmite pero no podemos hacerlo más que después de haber desbrozado con un sentido crítico y fiándonos siempre del Señor la Pontificia Comisión Bíblica en su documento la interpretación de la Biblia en la Iglesia 1993 ofrece una definición de la lección divina recogida en el número 38 del instrumento laboris del sínodo de la palabra y dice la lección divina es una lectura individual o comunitaria de un pasaje más o menos largo de la escritura acogida como palabra de Dios y que es desarrollada bajo la acción del Espíritu Santo en meditación en oración y contemplación esta práctica de lectura tiene por objetivo suscitar y alimentar un amor efectivo y constante en la Sagrada Escritura fuente de vida interior y fecundidad apostólica favorecer igualmente una mejor comprensión de la liturgia y asegurar a la Biblia un lugar más importante en los estudios teológicos y en la oración se trata sin lugar a dudas de una definición muy completa y matizada de la lección divina siguiendo el el artículo anterior al que he hecho referencia y que pueden acceder en la página web que indico aquí Nuria Calduc propone un breve análisis de los cinco términos esenciales de la definición ejercicio ordenado escucha personal y palabra ejercicio todo esto que refiriéndonos a la lección divina tiene que ver con actividad y la actividad es necesaria para el desarrollo armónico de la persona así como el ejercicio físico es saludable para el cuerpo y la creación intelectual es muy beneficioso para la mente la actividad espiritual lo es para el alma la lección divina es una de esas actividades que alimentan la vida espiritual de la persona que a ella se entrega practicarla supone una decisión personal una iniciativa voluntaria que expresa interés por la palabra de Dios y deseo de acercarse a ella en otras en otras palabras la lección divina es ponerse en camino para avanzar en la vida de oración y la contemplación dejándose guiar por el espíritu y sus inspiraciones escuchar a Dios que nos habla a través de su palabra en eso consiste el ejercicio ordenado de la lección escuchar después la lección divina es un ejercicio de escucha personal que puede realizarse a solas o en el ámbito de la comunidad un grupo por ejemplo nosotros pues hacemos lección divina ahora hemos acabado en en paulinas que es la última y y es es una forma de 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 grupo en grupo pero bueno individualmente uno pues también puede hacer esa lección divina con por ejemplo en la lectura del evangelio de cada día la lección divina es una escucha personal nunca individualista esto es importante es decir aunque la lectura y la lección que la haga una de forma personal está dentro de la comunidad de la iglesia hay una fórmula de san bernardo que expresa muy bien la relación entre comunidad y lección divina dice ella liber est especulum con ella san bernardo define la comunidad como espejo de la biblia y el libro como espejo de la comunidad el ejercicio consiste en escuchar la palabra con mayúscula la palabra de dios dice el cardenal martini que en la lección divina es dios quien habla es cristo quien habla es el espíritu santo el que habla meditemos las palabras iniciales de este apartado a veces demasiadas veces nos confundimos como ya he dicho antes olvidándonos de que nosotros somos el pueblo de la palabra no de la palabra leída como se lee una novela o un libro de historia sino de la palabra proclamada por esa razón es tan importante cuando en la liturgia pues se leen las lecturas que se lean como proclamación no como simple lectura concluimos con una definición muy breve sencilla y pedagógica propuesta por el cardenal carlo martini en un libro suyo que es al alba te buscaré la escuela de oración dice pasamos porque el tiempo ya apremia algunos riesgos a tener en cuenta con la lección divina el individualismo un peligro es el aislamiento nuestra oración no es una búsqueda artificial de paz no se trata de un método de relajación nuestra oración proporciona paz porque Cristo da la paz que el mundo no puede dar pero al mismo tiempo nos impulsa al compromiso con la transformación de nuestro mundo el objetivo de la lección divina no es conducir al lector orante cristiano a una piedad intimista individualista encerrada en su gozo del señor sino el de guiarlo a través de un itinerario espiritual que le identifica con Cristo y le hable a la misión en el mundo otro aspecto a tener en cuenta es el esoterismo también existe la tentación de ser tan originales que de la lectura bíblica lo que busquemos sea encontrar mensajes ocultos o ideas contrarias a la doctrina de la iglesia no nos engañemos el contenido de la fe no va a cambiar lo que queremos recoge la esencia de la revelación y por lo tanto del mensaje de la Biblia lo que si pretende conseguir este método de la lectura divina es hacer viva en nosotros la presencia de Dios entrar en diálogo con él alentarnos en nuestro compromiso cristiano familiarizarnos con el tesoro que encierra la Biblia y en definitiva conseguir que el Espíritu Santo sea quien mueva nuestra vida la inconstancia es otro el peligro por último ya se ha apuntado que otro riesgo es la falta de perseverancia hay personas como los monjes pero también muchos saglares y sacerdotes que llevan docenas de años practicando la lectio divina seguramente que no se les notará de una forma muy espectacular seguramente pasan desapercibidos ante tanto ruido que se hace en nuestro mundo pero cuando uno tiene ocasión de tardar con alguno de ellos puede descubrir que ahí hay un verdadero creyente con una fe fuerte y con capacidad de transmitir a Dios esto no se logra en una semana en un mes o en un año sino con la idea de realizar esta práctica con la misma cotidianidad con la que uno se asea come o respira cada día consejos finales que están el tomados de un artículo de nuestro boletín el número 25 de mayo del 2011 para sacar el mayor provecho a continuación indico dice la autora de este artículo algunos aspectos que debemos cuidar y que nos pueden ayudar primero buscar un lugar tranquilo en donde podamos disfrutar del silencio favorecer un espacio cómodo donde nada nos distraiga de la presencia con Dios silenciar el corazón desconectarnos de las cosas que nos preocupan tomar un tiempo para aquietar nuestros sentidos para vaciarnos de nosotros mismos reconocer que es Dios ante el cual nos encontramos por lo tanto pedir la presencia de su santo espíritu para que nos guíe nos ilumine y nos lleve a la verdad completa tener a la mano una Biblia con una traducción fácil de entender que tenga notas comentarios que nos ayuden a profundizar y comprender el sentido de la lectura contar con el tiempo propicio no escatimar en el tiempo de Dios se sugiere que el tiempo no sea inferior a media hora si se propone hacer de esta forma de oración una forma de vida valdrá la pena asignarle una hora fija porque lo que se deja para cualquier hora a cualquier hora se deja hacer un gran esfuerzo para permanecer concentrados para llegar hasta el fin quitar todo lo que podrá ser motivo de distracción y resuelve antes tus tareas inmediatas escoger un pasaje bíblico la indicación más importante es que forme parte de un proceso la lectura completa de un libro el orden de las lecturas en la liturgia por ejemplo si uno sigue la lectura divina con el evangelio que hay cada día pues ahí tiene los 365 días del año el texto que además es un texto eclesial ahí sí que uno pues se une al conjunto de la iglesia eso es un gran regalo porque desde los esquimales hasta el último africano hasta el último europeo cada día escuchamos la misma palabra de Dios el mismo evangelio preparación acto de fe en la presencia de Dios me hago consciente de la presencia de Dios en mí de su mirada amorosa acto de humildad me veo muy pobre ante Dios como un tronco seco incapaz de orar petición pido al Espíritu Santo que me guíe me encomiendo a María en la oración de la lectura divina la lectura divina como escalera al cielo conlleva unos pasos muy sencillos que resumimos brevemente lectura has recibido un pasaje bíblico como un regalo de Dios para ti es también como un pan o un rico alimento que se te sirve en la mesa que te ha gustado y alimentado tratamos de descubrir que nos dice el texto ponemos mucha atención para que no se escape ningún detalle para lograrlo hay que leerlo varias veces meditación consiste en descubrir qué me quiere decir Dios por medio de su palabra me pregunto qué mensaje tiene Dios para mí en el día de hoy porque al repetir y repetir rumiar el mensaje de Dios se va metiendo más hondo en nuestra mente y en nuestro corazón y fijémonos que la lectura divina la clave es el corazón no hacer excursos sino que penetre la palabra de Dios en nuestro corazón en este paso más que leer lo que se necesita es cerrar los ojos y repasar una y otra vez el texto hasta descubrir qué mensaje tiene para mí el día de hoy oración cuando ya sabemos qué es lo que Dios nos dice entonces por medio de la oración le hablamos le respondemos a Dios teniendo en cuenta lo que él ha dicho por medio de su palabra en la oración dejamos que el corazón hable podemos cerrar los ojos y sentir que Dios nos está abrazando muy fuerte ante todo le decimos al Señor que lo queremos mucho y le damos gracias por todo lo que nos regala despacito le decimos gracias Señor por recordarnos lo que tu hijo nos enseñó y le pedimos que el Espíritu Santo llene siempre nuestro corazón y nos dé un corazón que ame mucho tratando de vivir la palabra que nos ha regalado contemplación la palabra de Dios es un regalo de Dios y los regalos los disfrutamos primero los miramos después nos alegramos de tenerlo los disfrutamos con la palabra de Dios sentiremos esto de una manera especial en nuestro corazón la palabra del Señor será como un regalo de mucho valor y muy querido que vamos a mirar una y otra vez con admiración pero tenemos que mirar no solo el regalo sino aquel que con mucho amor nos lo dio esto es lo que se llama contemplación la acción ¿qué hacer como resultado de la oración? es el fruto maduro de todo este camino ¿qué me propongo hacer? ¿qué luz he recibido desde la palabra proclamada y escuchada? la palabra me lleva a vivir en santidad en lo cotidiano de nuestra vida y por último hay grupos que hacen la colacio que es la intercomunicación a la hora de responder a la palabra se puede compartir con otros con los hermanos o hermanas cabe la posibilidad de que la lección personal es decir cabe esta posibilidad en la lección personal y especialmente en la comunitaria los primeros pasos de la lección se pueden hacer en privado haciendo la lectura en un mismo texto luego vendría el reunirse en la asamblea y aporto los ecos que la palabra ha suscitado en mí un clima oracional sin disquisiciones o disertaciones como intercambio de experiencia y vivencias llevarlo escrito puede ayudar bastante no dejarlo así y el final de la lección divina siempre es el despedirse del señor con cariño agradecerle este rato junto a él y decirle nuestro deseo de vivir con él durante el día y de hacer hoy su santa voluntad si la aridez o el desaliento te invaden que a veces es lo normal recurre a María ella está junto a ti reza lentamente algún ave María para que te mantenga fiel a la oración si te distraen los pensamientos o las imágenes no te inquietes repite con humildad y amor e intentar el silencio en tu corazón Jesús en ti confío Jesús mío misericordia y continúa tu oración y tu vida en paz esta es la reflexión muchísimas gracias don Rafael por habernos expuesto de una manera magisterial a la par que sencilla algo tan profundo como la lección divina se nota que vive y disfruta lo que dice antes de pasar al turno de preguntas me permitiréis que haga yo ahora una a don Rafael me ha gustado mucho al principio ha dicho una definición de lección divina como diciendo que el lección divina es vernos como Dios nos ve y amarnos como Dios nos ama realmente así es como se cumple efectivamente el mandamiento del amor amaos unos a otros como yo o sea amado mi pregunta es en esta sociedad que vivimos tan cambiante y que la gente pues va buscando y va buscando y muchas veces no encuentra donde tiene que buscar porque no sabe buscar bien como podríamos implementar la lección divina en nuestras comunidades parroquiales o en nuestras comunidades apostólicas bueno yo creo que la lección divina es poco conocida es poco conocida claro cuando se intenta hacer por ejemplo yo la hacía antes de la de la pandemia después ahora que la hacemos en Paulinas que Carmen pues la dirige pues es es difícil porque claro es más fácil pues el reunirse y rezar un rosario en fin una serie incluso la lectura de la Biblia muchas veces pues se hace en muchos grupos en las comunidades neocatecumenales pero pero a veces es muy es decir muy el puntual ¿no? claro la lección divina pues lo que intenta es como tú bien has dicho en esa definición lo prioritario es Dios ¿eh? porque Dios nos ofrece y como Dios quiere iluminar nuestra vida desde esa reflexión desde esa desde esa meditación ¿eh? y entonces ¿cómo hacerlo? pues yo creo que he intentado darlo a conocer ¿eh? darlo a conocer pues pues a lo mejor eh haciendo un folleto yo he traído un un folleto que que hice hace hace unos años ¿eh? el comunicarse e intentar hacer grupos ¿eh? Carmen pues hace en aparece de lo de de lo de Paulinas en el monasterio de Benaguacil que si quiere ella ahora después pues puede aportar su su testimonio ¿eh? le digo yo estoy convencido de que es muy importante ahora ¿cómo hacerlo? pues ahí ya es difícil porque porque dices vamos a hacer Lectio Divino a lo mejor ya hasta el nombre en latín para los pies ¿no? ¿eh? entonces pues ¿cómo se puede dar a conocer? pues pues ese es el reto pues pasamos al turno de preguntas Don Rafael Pla muchas gracias es un honor escucharle como ponente siempre está usted presentando y hoy está como ponente eso es pues que usted también tenía algo importante que transmitirnos y efectivamente efectivamente está todo dicho en lo que usted ha dicho empezamos que esto lo crearon los judíos los judíos Israel se quedó con el Dios Padre entonces el Lectio Divino empieza ahí y ellos siguen igual siguen igual nosotros tenemos más los cristianos tenemos mucho más seguimos seguimos nosotros también seguimos también he dicho me ha gustado escuchar de que donde que le escucha la palabra que la medite que la profundice y que la y que la tenga hay muchos momentos para escucharla todos los días hay ecuarestías incluso para los impedidos en televisión de ahí hay palabra hay adoración nocturna hay cursillos como hay conferencias como esta y encima se transmiten o sea que sí que se da sí que está y eso yo me he beneficiado yo he disfrutado yo he cogido esta palabra cada momento es importante para mi vida después seguimos ha dicho también en un momento perdónen que me haga un poquitín largo ha dicho en un momento que San Lucas dijo que quien escuchaba la palabra de Dios es decir la lectura divina era de Dios y quien no no era de Dios ahí también le tengo que preguntar hay muchísimos que no escuchan la palabra de Dios no son de Dios respecto a los monjes los monjes lo tienen muy bien están en el convento los monjes están en el convento todo palabra y ahí tal y se se desentienden o no se desentienden de los problemas que van surgiendo cada día y progresando la ciencia la civilización y tal que no les puede afectar los que ha dicho usted los usted ha dicho inconvenientes yo diría enemigos de de la palabra de Dios yo diría yo me atrevería a decir enemigos como el individualismo uno muy importante porque me acerco a la parroquia gracias a ellos yo conozco a todos los parroquianos tengo contactos sé si están sufriendo si están contentos y tal pero veo en muchísimas parroquias esto es otra pregunta en la cual le da la paz al que está al lado y no sabes de quién es y después cada uno a su casa y Dios a la casa de todos usted también ha matizado todo eso lo ha dicho usted y lo ha dicho todo y todo es para esto para lo importante para el lectio divino palabra de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo una maravilla unidad perfecta la única unidad como llega aquí el Padre o el hermano le ha comentado como llegar tal y tal igual pues yo creo que es muy sencillo no está el Concilio Vaticano II un milagro usted también lo ha dicho un milagro grandísimo que hay que dejar a otros alguna pregunta más aquí ya termino entonces es un milagro precioso que nos ha regalado el Señor con el Concilio Vaticano II para poder llegar a todos y que se dé todo esto ¿cómo se hará? vamos que el Señor no se lo mire que el Espíritu Santo lo haga pero entonces la pregunta ¿cuál era? la pregunta la pregunta era era esta que todo este este perfecto esta perfección ¿cómo vivirla? ¿y por qué unos que no viven somos de Dios o son de Dios y los que no lo vivimos o no lo escuchamos no somos de Dios? eso lo dijo San Lucas y después ¿cómo llegamos? en un librito en San Paulina llegamos a los demás vamos a ver como todas las cosas como todas las cosas de la de la fe y de la vida cristiana se extienden de voz a voz es decir si por ejemplo hay un grupo constituido de elección divina y aparte de contar lo que se hace cómo se hace etcétera pues se ve que realmente en estas personas están dirigidas por la por la palabra de Dios porque efectivamente es decir en las obras se manifiesta es una forma de decir pues la la lección divina es una forma muy oportuna de leer y meditar la Biblia porque ahora a veces la Biblia pues se hace en cursos de exégesis cursos pero queda muy muy teórico muy es decir muy de la razón y la lección divina lo que pretende es que la palabra de Dios no esté solo en la razón en las reflexiones explicaciones etcétera sino en nuestro corazón porque ya saben que el corazón en la Biblia es el núcleo y el centro de la vida cristiana de la abundancia que del corazón habla la lengua y el corazón es lo que hay que pretender el pedir que se convierta el corazón esas expresiones duros de corazón etcétera la lección divina es un método ordenado de orar con la palabra de Dios por lo tanto que es lo que se busca ciertamente acercar la palabra de Dios a la vida de la persona y ahí está la grandeza a los seminaristas y a los sacerdotes en el seminario se les da máxima importancia esto porque es una forma ordenada de orar con la palabra de Dios y dejar que esa palabra transforme a la persona transforme a la persona entonces yo creo que este método como ciertamente pueden haber otros pone la palabra en el centro de la vida del cristiano que yo creo que eso es lo que hay que tener muy claro no podemos crecer si no está la palabra entonces este método es prioritario a mí me ha encantado también que nuestro ponente Rafael nos presentara tal riqueza de documentos magisteriales donde esto queda muy claro y los obispos desde ya hace muchísimo tiempo apuestan claramente por la lección divina entonces pues que seamos testigos de esto a mí me ha roto no sabía lo de los judíos que esto viene de los judíos yo sabía que era de los monjes pero mira ahí me ha tocado también aprendemos los que nos dedicamos a esto y ciertamente pero claro es distinto la lección divina del antiguo testamento a la lección divina del nuevo testamento eso es evidente pero bien hola buenas somos de Catarroja y el año pasado en nuestra parroquia se formó un grupo de oración mariana y a principios de este me dijeron de poder meditar las lecturas de la misa del domingo entonces yo me ofrecí pero como usted bien ha dicho yo me considero la nada ese tronco seco entonces digo como hacerlo y lo que hago es que cojo las lecturas pero busco por ejemplo del evangelio busco las meditaciones de Francisco el padre Francisco Fernández Carvajal o de las otras lecturas pues sermones escogidos de San Agustín me baso en eso y eso es lo que sería así o como como se podría hacer mejor vamos a ver usted lo que debe de aplicar es el esquema de la lección divina porque lo que ha citado son reflexiones sobre ese texto de autores que por ejemplo cuando en la lección divina que además que lo tengo escrito al final siempre buscaba un elenco de textos de los santos padres pero claro si no está el encuentro personal la meditación personal que me dice a mí la palabra y yo que no intento orar con esa palabra que ha llegado a mí pues claro la lección divina queda muy pobre queda muy de conocerla pero no desde mi yo personal entonces claro eso pues le podemos ofrecer pues materiales y cosas si quiere ahora después me da el correo electrónico y le podemos enviar cosas y cuando hagamos pues lección divina aquí en Paulinas pues 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 también invitarles vale muchas gracias además que se hace en la plaza de las reinas es decir un lugar céntrico sí hola a ver yo llevo 35 años en la página web de los dominicos todos los días leo el evangelio y las lecturas correspondientes yo en un principio no es completo todos los pasos pero estoy haciendo lectura divina me da la sensación lo que pasa es que claro cuando estaba trabajando lo hacía más rápido y ahora lo hago más lento pero eso eso sería lectura divina bajo mi punto de vista a mí lo que me cuesta bastante es introducirme introducirme en la contemplación y yo vamos a ver para mí la contemplación es lo que hago después de hacer esto es que me siento en silencio durante media hora y estoy y repito un mantra yo sé que es una oración pre-contemplativa repito el mantra Cristo Jesús y entonces pues bueno intento silenciar tanto en mi cuerpo como en la mente la mente es muy difícil y no se puede pero bueno por lo menos me intento introducir en el mantra no lo consigo siempre pero yo os lo ofrezco al Señor y ya está entonces eso era una pregunta y la otra pregunta era que si lo hacía bien o no y la otra pregunta es en otra parroquia de Catarroja asistí una vez y allí lo que le llaman es el escrutinio de la palabra que viene a ser lo mismo porque allí las señoras van con la lección aprendida o no desde su casa y entonces pues bueno cada uno dice lo que quiere sobre el evangelio del próximo domingo yo no lo acabo de ver como el lectio eso sino que eso es como los ecos en las comunidades son de comunidades ellos son de comunidades son kikos claro entonces ellos lo que hacen son los ecos que me dice a mí la palabra efectivamente eso no es lectio divina yo no lo veo así o sería sería una cosa intermedia es una aproximación a la palabra a la biblia pero no es lectio divina no es lectio divina efectivamente yo lo que le digo a mi compañera a mi amiga le digo que a ver no sé si lo hago bien o mal le digo que en vez de tanto fijarse en las citas de los autores lo que tiene que tener es meterse en la biblia que será mucho más más práctico y bueno y mejor si no más práctico y mejor por lo menos yo lo considero más interesante yo soy muy santera y yo no es por eso lo que pasa que sí que es el conveniente cuando uno quiere hacer lectio divina el tener un criterio de selección de textos entonces claro yo entro en la biblia claro en la biblia hay 72 libros yo entro en las lecturas del día exactamente en las lecturas del día ese es un buen criterio porque además nos ayuda justamente a vivir la palabra que en ese ciclo litúrgico ofrece que la litúrgica no, no, es eso la A, el B o el C eso es muy importante y además es que somos lectoras y claro, tú tienes que preparar la lectura correspondiente del día para proclamarla eso está claro y eso es de una riqueza brutal bueno, pues igual como le he dicho a su compañera si me da el correo electrónico le puedo enviar cosas es distinto es distinto ir de visita a estar con la persona eso me lo decía un cura cuando yo era seminarista cuando vayas a ver a tu madre no vayas a visitarla quédate a dormir porque a la madre hay que estar con ella yo puedo estar haciendo cosas y yo no hago oración porque la oración sobre todo es estar estar con el que nos ama gustando internamente la acción del amor de Dios por lo tanto yo puedo estar una hora y no he hecho nada de oración intentándome quitando ruidos pues eso no es oración la oración es un encuentro personal con alguien que está vivo vale yo ya estoy en ese encuentro personal con el Señor que te lo crees porque yo puedo estar haciendo muchas cosas no, es estar y qué botón tengo que tocar qué tengo que hacer no, perdón que no es cosa de botones es cosa de un conocimiento amoroso interno y de San Ignacio hay que aprender pero la oración de más reflexión a más contemplación queramos o no la oración es un proceso de identificación con el Señor de mayor unión con Él y cada uno tiene su camino y no puedo quemar etapas que realmente nos están dando para eso hace falta acompañamiento espiritual y luego también ir aprendiendo diferentes formas de encontrarme con el Señor la lección divina es como cinco estrellas cinco estrellas pero es importante esto es decir encuentro personal con alguien que está vivo a mí yo lo de los mantras la palabra mantras me gusta más decir ejaculatorios pero vale bien no vamos a entrar en el tema en el tema pero bueno no es el tema sino es el hecho de repetir y a través de repetir ir entrando en una vivencia amorosa del Señor vale perfecto yo muchas veces me cuesta muchísimo y otras veces es mucho más fácil pero importante el a ver llegar a vivir contemplativos en la acción que es lo que dice San Ignacio es lo que todos deseamos pero no llegamos del todo a hacerlo y por eso estas charlas nos ayudan a recordarlo yo tenía que hoy estar más callado porque hoy lo tocaba a Borja pero bien perdón pido perdón al moderador en absoluto muy bien agradecer a don Rafael pues sobre todo agradeceros a todos vosotros vuestra presencia vuestra asistencia y vuestra inquietud agradecer a don Rafael por la charla y a don Santiago y a don Rafael por este ciclo de conferencias que hoy termina invitaros a que a partir de ahora pues cuando estén organizadas hasta el próximo curso pues vayáis entrando en la página web del Arzobispado archivalencia.org barra espiritualidad y ahí pues pondremos el programa de cara al curso que viene bien permitirle un momento a Borja decir bien el esquema de las charlas de este curso ha sido un servicio a nuestra diócesis hemos tenido el plato fuerte el centenario de la coronación de la Virgen entonces era centenario y métodos nuevos métodos de evangelización esos han sido los dos grandes objetivos de este curso entonces pusimos la primera conferencia la misión popular diocesana porque la teníamos ahí y era para preparar un poquito todo lo que venía luego hemos tenido cuatro conferencias además cuatro conferencias sobre María las tenéis todas en la red en los medios en la red y podéis hay un método vamos un material para ayudarnos y poder ayudar también a diferentes grupos tenéis ahí un material inmenso de formación que podéis acudir a él y luego las dos últimas conferencias espiritualidad nuevas formas de evangelización y ciertamente el lección divina es también pues modos que hoy nos ayudan también a evangelizarnos para poder evangelizar entonces ¿qué va a ser el año que viene? pues por supuesto nos cogeremos a la diócesis y nos pondremos de nuestra parte para ayudaros para poder beneficiaros y caminar como iglesia que somos diosesana al final somos iglesia y diosesana sí pero también pues yo acudiendo a estas reuniones a estas charlas a estas conferencias puedo vivirlo más para transmitirlo más entonces aunque la última palabra la tenía Borja voy a intentar yo acabar ya agradecer a todos los que habéis podido venir más veces menos veces pero que sepáis que ese material que tenéis en la red es para todos y directamente también para la vida religiosa hermanas también pueden utilizarlo gracias buenas tardes y seguiremos al curso que viene a la entrada piden la conferencia y a llevársela pues está muy bien gracias 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 por ver el video.